¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le cuidará su sueño? ¿Quién le endulzará su vida? ¿Quién le estará ofreciendo? ¿Quién le habrá despertado? sus caricias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!